En la zona céntrica del municipio de La Paz Cesar fue baleado Armando Fernández Salcedo de 23 años por un individuo conocido como El Gato, con quien días atrás sostuvo una discusión. Un joven de 23 años identificado como José Armando Fernández Salcedo fue herido con arma de fuego supuestamente por un sujeto conocido con el alias de El Gato, con quien presuntamente había sostenido una discusión. El caso se presentó a las 5 de la madrugada de este domingo en la calle 6 con carrera 8 del barrio centro del municipio de La Paz Cesar cuando según la víctima caminaba por la vía pública y es abordado por El Gato, quien le disparó ocasionando una herida en el antebrazo izquierdo con orificio de entrada y salida, entrándole a la altura de la cadera, explicó la policía en su información preliminar. Fernández Salcedo agregó que días atrás sostuvo una fuerte discusión con su agresor. Este hecho está siendo investigado por las autoridades. El joven fue trasladado al Hospital Marino Zuleta de dicha población en donde los médicos confirmaron que se encuentra estable. Al cierre de esta edición se tenía programada su remisión para Valledupar para la atención de estudios de rayos X y resonancia magnética. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma